Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone ya con el tercer mazo de la nueva expansión Salvadores de Uldum siguiendo el arquetipo de misión y hoy estamos en este momento con Cazador Misión y les cuento, tenemos abre la bóveda, que sería la misión, jugar 20 esbirros y nos da de recompensa el rugido de Rankhem que nos va a dar 2 más 2 a nuestros esbirros costando 2 maná tenemos al cangrejo hambriento que tiene sinergia con el jabalí tenemos al jabalí con mi pétreo lobo gris, lo miposa, zarpa feroz, escama voraz la hiena carroñera, el jabalí del clan sicario trampa de culebras que funciona super bien porque nos ayuda a avanzar en la misión y deja bichitos pequeños que después los podemos buffar con el nuevo poder de héroe con el poder de héroe mejorado tenemos venganza de los salvajes también para estar reviviendo a nuestros esbirros ya que son todos pequeños tenemos la nueva arma de cazador, la lanza del desierto que nos invoca una langosta 1 a 1 con acometida la libre del desierto que nos pone 2 libres más para ir avanzando en la misión rápidamente llamada del amo suelten a los canes doble de furia temible halazi que en este arquetipo entra super bien ya que nos puede llenar la mano con el birro 1 a 1 con acometida así que funciona brutal rinoceronte de la tundra y plaga de langosta que nos pone 7 langostas que las buffamos con el poder de héroe y pum mucho mucho daño así que bueno amigos este es el mazo como siempre les voy a dejar el código en la descripción y ahora vamos a jugar un par de partidas y a ver que tal nos va con este cazador misión ok tercer mazo del arquetipo misión ahora estamos con el cazador y estamos contra un contra un druida ojo que puede ser el de misión también que está super fuerte como vimos en el video anterior así que esto puede estar super bien no voy a quedar a ver como le ganamos a él si es el misión hay que meterle el daño ahora tratar de completar la misión y meter el daño lo antes posible misión perfecto esto curva mejor hay que tratar de bajarle la salud super rápido si no antes que complete la misión bueno son 4 turnos y él ya va a estar super OP así que hay que aprovechar ahora a ver tenemos voy a ir con esto le mande el amo y a la vuelta puedo meter esto esto y poder de héroe ok aquí puedo bajar varios bichos una llena ya al menos acá con flagelo ya estamos fuera del rango de de su daño podemos después bajar la otra llena estos dos lince y la lumiposa le está en turno 4 y tiene solo dos pasos de la misión ok 4 avispas vamos a hacer pear tenemos el lobo tratar de meter todo el daño posible bien bien ahí bueno cumplió toda la misión ya son 7 bichos aunque ya cometida en dos podemos bajarla llena 20 vamos por acá 6-12 6-12 bueno que nos pongo una mesa interesante y pum aquí rematamos que nos ponga unos cuantos bichos porque estos van a ser todos 3-3 con la misión y suelten a los canes puede que tenga otro flagelo no creo si cólera son 4 de daño y robo una carta ya a ver si acá yo suelto suelten a los canes y meto por de héroe tengo 3-6-9 esto va a dar más 2 son 5-10-15 van los canes creo que tengo el letal si señor ahí está bien 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 misión de cazador pinta bastante bastante bien es la más flojita así hay que admitirlo que la pueden dar vuelta fácilmente que está jugando todo el rato con bichos chicos pero nada salió bien entretenido para ir probando el el arquetipo de misión en todas las clases otra otra luna contra lunara bueno misión tenemos a las y ya maderamos ya me gusta esto o sea zapafeló la misión y un cangrejo cuando salga el jabalí vamos a meter cangrejo para que este quede como un 4-3 misión ya suelten a los canes perfecto eso es para después de la misión vamos con la misión yo le voy a jugar esto de una vez esto tiene acometida así que voy voy a ir con esto voy a bastarlo a tiempo además que sobrevive si es que carga el el poder de héroe espero que esta la podamos ganar también hay que tratar de hacer lo mismo meter todo el daño que se pueda rápidamente ok él va a estar robando eso no no sé si me preocupa tanto ese tema ahora podríamos limpiarlo se gastó los 2 de maná y que no robe carta se atrasa un turno bien puedo meter esto llamada del amo por aquí avanzando en 1 2 le sueltan a los canes perfecto y acá la liebre otro zarpa y llena perfecto turno 4 esto y esto o este lince de acá digamos 3 de apenas por ya temible son 7 son 7 bien avanzó bastante ahí espero que no tenga el flagelo si no tiene el flagelo yo le meto furia temible a una a una liebre si se lo vengo a una liebre así puedo pasar ya ¿cuántas tenemos? 8 9 acá podemos sacar otro a ver si encontramos acá las liebres que estén buffadas 4-4 ya las abejas completó la misión uy nosotros nos quedamos bastante atrapadas la partida anterior tuvimos mucha mucha más suerte otra furia temible perfecto vamos con esto ok 4-4 1-1 y quedamos en 11 nos faltan 9 ya saco un esbirro con elige una y acá ya es donde él se pone bien fuerte así que yo creo que hay que bajar una hiena y meterle furia temible y tratar de buffar todo lo que se pueda hasta que completemos la misión y podamos hacerle la jugada con con suerte en a los canes ok podemos matar uno lanzarse ok la trampa acá acá podríamos limpiar esto y de acá van a salir tres tres más de la del secreto quedamos en 17 ok ok viene ahí yo me doy un hechizo interesante para aguantarle 15 16 17 bien disparo mortal aquí ya se puso súper fuerte aquí ya se puso súper fuerte acá puedo completar la misión ya tenemos la misión ya tenemos la misión ahora metemos esto cuánto daño tiene tiene 12 18 tiene 22 podría sacarme el letal así que vamos a meter un disparo mortal vamos a limpiar este y el resto la cara y limpia y limpia bonito muy bonito muy bonito ahí me tiene la letal a ver 5 6 7 8 8 9 10 no me alcanza acá tengo 3 6 9 creo que puedo hacer esto esto y esto faltó un maná conté mal claro era el turno 10 también turno 9 y ahí me salía porque esto quedaba en 3 6 7 8 9 10 igual me faltaba 1 sí mala mía conté pésimo incluso puedo haber sido esto acá tampoco lo mataba son solo 3 bueno por poquito por poquito bueno metámosle otra faltó un cachito ahí para sacarle el el letal me faltó el maná bueno igual no alcanzaba matarlo pero podría haber limpio a esos dos bichos ya bien con hiena ok yo creo que sería misión y me gasto la moneda en en lumiposa esto es la moneda lumiposa si me baja un bicho puedo bajar a la hiena no en el peor de los casos dos zarpas feroz y limpiar y limpiar esto también puede venir super bien después de jugar a las venganza de los salvajes mira esto nos puede haber ayudado en la anterior vamos con dos dos zarpas o sea zarpas feroz y lince lo que queremos es avanzar en la misión así que démosle y el fin está cerca Ya, bien, disparo mortal. Le agarro una carta. Yo creo que le puedo aguantar, ah. Chico, no tengo nada interesante que jugarle. Esto me lo voy a guardar. 5 de 20. En un turno 8, por ejemplo, podría ser esto. Y venganza. Ok, aquí sí disparo mortal. Ojo acá con esto. Podemos engordar a la llena. Uy, tenía que succionar el alma. Ya, mira, puede ser esto. Y esto. Ya, tenemos 4 bichitos. Avanzamos ya. Tenemos 10. Vamos a la mitad. Y en turno 6. Tenemos infernales. Bien. Captar demonios. Mira, bien ahí, ah. Son 4 más. 10. 10. 14. Y acá tenemos completada la misión. Podemos completar la misión y meterle de una el poder. Elec. Plot twist. Haciendo la mano. Gira argumental. Gira argumental. Se mete copias. Ya, a ver. Tenemos 14. 14. 15. La muerte se avecina. Esto. 19. Quedamos a 1. Ya. Y gigante. Jabalí. Bueno, aquí sacrificamos 3. Y a ver si no tiene como matarlo. Podría tener a Lord Godfrey. Y ahí si nos mata. O un vacío abisal. Si no tenemos Lethala. De vuelta con esto. Draco. Taunt. Bueno. A ver. Tenemos. Acá. Acá. Y Lethal. Bien. Bueno amigos. Este sería el tercer mazo ya de. El arquetipo misión. De la nueva expansión Salvadores de Uldum. Espero que les haya gustado. Como siempre les voy a dejar el código en la descripción. Y los invito a suscribirse si no lo han hecho todavía. Y nos estaríamos viendo en la siguiente. Chau chau. 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 Chau.